Un día de estos dije que te haría una canción Porque tú eres la razón de toda mi inspiración La fuente de mi calor, tú eres todo y todo mi sol Con una sonrisa tuya me robaste el corazón De nuevo volverte a ver, contigo amanecer Y es que tú eres la dueña de toditito, mire No te quisiera perder contigo si estoy bien chido Quisiera estar contigo por siempre estar unido Llenarte de caricias y formando nuestro unido Decirte que te amo y decírtelo al oído Que tú eres esa niña que a mí me enamoraste Te esperaré porque a vivir tú me enseñaste Te seguiré porque en mi mundo quiero darte Hasta que vuelvas a ti esperaré Y haré lo que sea por volverte a ver Mi mundo es darte, volver a acariciarte Y es que tu carita de ángel parece hora de arte Quiero besarte, quiero abrazarte Y es que tengo mil razones por las cuales yo puedo amarte Siempre amarte, nunca engañarte Te lo juro por mi vida nunca voy a traicionarte Así es el mundo que yo pienso regalarte Hay muchas cosas que quisiera confesarte Una de ellas que por siempre voy a amarte Nunca imaginé que yo fuera a extrañarte De las dos formas tú a mí me enamoraste Te esperaré porque a vivir tú me enseñaste Te seguiré porque a vivir tú me enseñaste Te seguiré porque en mi mundo quiero darte Hasta que vuelvas a ti esperaré Y haré lo que sea por volverte a ver Ya, pues ahí quedó Espero que te haya gustado No importa el tiempo que pase Yo te esperaré Y pues seguiré aquí Y pues luego te veo Es Felix Vegas En el 2015 Ahí quedó Te esperaré Te esperaré Porque a vivir tú me enseñaste Te seguiré Porque en mi mundo quiero darte Hasta que vuelvas Te esperaré Te esperaré Te esperaré Y haré lo que sea Por volverte a ver Top 000 Y haré lo que sea Te esperaré ¿Por qué opinas? Te esperaré